Día en día, el género urbano Género urbano Y está mucho, oye, está en la iglesia Haciendo el dragón Aquí yo pienso que esto es uno de mis mejores Hey, J.K., háblame, J.K. Ahí está el micro Para ahorita, para todo el día Camellar Y yo no le digo que me siento más fresco Con este motilado Con este peinado, con este puto flow Fresquito, papa Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lo que quieren hacerles creer no es como lo están pintando. Espérense poquito. Tengo listo esto. Amigos, familiares, todo lo que me están escribiendo ahorita de... ¡Ey, estamos contigo, ey, tranquilo, ey, esto y el otro! Todo bien, yo estoy bien. ¡Repítela! Un poquito nomás, un poquitico. ¿Quieres que llegaron los billetes de Trump? Bueno, corillo, hoy lo que hay es habichuela guisada, frijoles, ajos blanco, bistec encebollado y tostones de mapén en la casa. ¡Qué rico! Diablo, es que de verdad que yo no encuentro ni cómo meterle mano a esto. Bueno, mi gente, tengo una duda porque... El Capi también montó la presión bien duro, el Capi tuvo su concepto y para mí eso vale mucho, tuvo mucha creatividad. Yo tengo una duda, si lo vemos desde el punto de vista sensual, pues obviamente son otros 20, pero aquí estamos virando, además de movimiento, creatividad. Voy a hacer una votación. En el próximo story, ustedes deciden si entre Capi o Miami-Danny. Opiniones, sí, bueno, no se pudo dar. Pero hoy no hay ni la actividad ni las ayudas que eso iba a entregar, porque el evento es lo de menos, pero lo importante, lo que se iba a lograr, pues es lo que me da como tristeza. Piense, ¿cómo puede ayudar? Hay maneras, hay miles, pero háganlo, háganlo, no lo dejen de hacer, que este es un momento de trabajar en equipo. Y hay muchas iniciativas bacanas, así que hagan algo. Compañeros, en este momento yo debería estar preparándome y arreglándome para salir a hacer una labor súper bonita, una iniciativa que teníamos para hoy un grupo de personas. Pero bueno, no se pudo dar por opiniones, como que, ah, me pucho, hoy era un día importante para generar un bien común, pero pues no se dio. Bueno, no se dio, entonces, como no hay ni lo uno ni lo otro, parecen, pues, y el que sabe que puede ayudar. Miren, les voy a mostrar mi sopa favorita, que es la sopa de queso, y le echan papa, papa, queso, y mamá muestra leche. Esto me parece como si fuera leche, no es con leche, es solo el queso. Y el queso costeño, pero bien escogido, miren como están acá, y el arroz. El arroz es lo más rico de la tradición del choco. El arroz es lo más rico de la tradición del choco, y el arroz es lo más rico de la tradición del choco. El arroz es lo más rico de la tradición del choco, y el arroz es lo más rico de la tradición del choco. El arroz es lo más rico de la tradición del choco, y el arroz es lo más rico de la tradición del choco. El arroz es lo más rico de la tradición del choco, y el arroz es lo más rico de la tradición del choco. El arroz es lo más rico de la tradición del choco, y el arroz es lo más rico de la tradición del choco. ¡Suscríbete!